La Paz La Paz La Paz La Paz Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Y puedo abrazarte y no me puedes mirar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Vaya masa, fama Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Y puedo abrazarte y no me puedes mirar Quiero ver como tu cuerpo va Perdirnos en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va a estar en tu mirada una vez más Mahalusa Mahalusa Quiero ver como tu cuerpo va a estar en tu mirada una vez más Quiero ver como tu cuerpo va a estar en tu mirada una vez más